¿Dónde estará? ¿Dónde estará? The way it was Me hace tanta falta The way you were Tus besos, tus caricias ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No entiendo nada Aunque tú estés aquí Te noto alejada Dime qué pasa aquí No entiendo nada No entiendo nada Y me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Cuánto cambiaste, el fuego apagaste De tus amigas al final te llevaste Toda esa envidia en ti la sembraste Y en Instagram borracha te desahogaste Dime bebé Dime bebé ¿Por qué no resuelve Me la paso preguntando? Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué deablo es que vivimos peleando? ¿Por qué no resuelve lejos? ¿Por qué no resuelve? ¿Por qué no resuelve ni peleando? ¿Por qué no resuelve? No entiendo nada Aunque tú estés aquí, te noto alejada Dime qué pasa aquí Y no entiendo nada No entiendo nada Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando Me la paso preguntando Si yo te quiero y tú me quieres tanto ¿Por qué diablo es que vivimos peleando? Siento que tu energía se va alejando ¿Por qué? Gracias por ver el video.